Este sitio es la hostia Hay una boya Hay en la mitad ¿No veis ahí en la mitad de la bahía? O igual es un pato Efectivamente, esto es Grecia Ahí está la bandera No se puede, no se puede Esto es base militar o algo ¿No? No se puede, no se puede y 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